Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techrefs. En esta ocasión, como pueden ver en el título, les traigo una notición, una novedad que creo que les va a gustar a muchos y debería de ser así, porque todos nos quedamos con las ganas cuando salió el Poco F3 GT o Redmi K40 Gaming de más. La verdad es que es un muy buen teléfono, ha sido genial, las personas, la gran mayoría que lo han tenido, han estado satisfechas. Es uno de los mejores lanzamientos a mi ver del año pasado y pues bueno, ahora viene Xiaomi a renovarlo y como saben ya se había anunciado por allá en China los lanzamientos que iban a ser de los nuevos Redmi K50, K50 Pro y K50 Pro Plus que bueno, vendrían equivaliendo ya acá globalmente al Poco F4 y todo esto, bueno, depende que nombre le vayan a poner pero ahora sí se ha anunciado oficialmente lo que yo le llamaría el Poco F4 GT, amigos, y es una locura. Bueno, lo primero a aclarar, no se va a llamar ni Poco F4 GT o bueno, tal vez ya global sí, pero de momento no. No se va a llamar tampoco Redmi K50 Gaming ni nada por el estilo, pero sí es la continuación de la versión anterior. Se va a llamar Redmi K50 eSports Edition. Se supone que es una edición especial de teléfono creado para los jugadores de eSports. Como saben, los eSports hoy en día pues es algo que se lleva mucho a cabo equipos de personas que pues que se dedican profesionalmente a pues a los juegos, a los juegos digitales, a los juegos en móviles, en todo esto. Y pues bueno, en esta ocasión Redmi ha fabricado un teléfono especial para esto y vendría siendo nuestro Redmi K50 pues gaming, llamémoslo. Pero ojo, que no es como la vez pasada. Como saben, el año pasado salió el K40 Gaming y era una versión recortada, digámoslo así, o similar al Poco F3 o Redmi K40, pero con una agregación de gatillos, LEDs y todo esto. Pero le gustó tanto a la gente que ahora Redmi ha ido por todo y con lo primero que nos dice es que no hubo limitación en cuanto al presupuesto. Eso es lo que dan a entender. Quiere decir que pues no van a utilizar primeramente materiales baratos o desechables o corrientes, como se cree. Además de eso, han invertido mucho, sobre todo en la tecnología del enfriamiento. Y es que sí, amigos, este Redmi K50 de eSports va a venir con el procesador nuevo, el más nuevo de Snapdragon, el Snapdragon 8 Gen 1. Pero Xiaomi esta vez sí nos escuchó a los usuarios, o más bien Redmi. Xiaomi ahora sí puso atención y ellos están conscientes del problema del sobrecalentamiento que tiene este procesador en la gran mayoría de teléfonos, si no es que en todos los que han salido hasta ahora. Como saben, por ejemplo, el Xiaomi 12 Pro se empaña a la cámara por el calentamiento en la mayoría de modelos. Entonces, bueno, ellos han considerado esto y agregaron una cámara de refrigeración BC de 4860 milímetros cúbicos. La verdad es que no sabemos mucho en especificaciones técnicas sobre esto, pero lo que sí es que se sabe que a esas dimensiones o características es el más actual este Redmi que va a salir. Prácticamente utilizaron nuevos materiales, acero ultradelgado, inoxidable y todo esto para hacer cámaras grandes de refrigeración. Y el lema por el que se va a ir este teléfono es porque prácticamente va a ser uno de los teléfonos con las mejores temperaturas en el mercado de hoy en día. Quiere decir que podremos estar jugando, podremos estar grabando video, haciendo lo que queramos con este nuevo procesador y va a enfriarlo perfectamente gracias a su nueva tecnología de enfriamiento. Todo esto ha sido acomodado por el mismo Redmi, o bueno, por la misma empresa. Ellos se han preocupado por llevar a cabo todo esto y ya tenemos inclusive fecha de presentación y hasta el diseño, amigos, el diseño trasero. Como pueden ver, esta belleza es el diseño trasero. Vean nada más qué cool se ve. En cuanto a la parte de atrás, se parece al K40 Gaming. Como podemos ver, aquí tiene gatillos con switch de estos presionables como los que ya tenemos. Tiene la cámara de una forma similar acomodada y como podemos ver, inclusive aquí dice freezing porque se supone que su lema es que va a ser un teléfono con buena disipación. Y además tiene aquí el triple lente acomodado en una configuración rectangular. Además de esto, se ve aquí las luces LED que también las va a tener en el sensor de la cámara. Eso la verdad fue un éxito porque se ve muy muy cool, la verdad. Y pues bueno, las va a tener aquí de una manera similar. En cuanto a otras características, de momento no sabemos. Sabemos que va a venir así y sabemos que se presenta el día 16 de febrero a las 7 de la tarde en la hora de China. Lo cual, amigos, es genial. Quiere decir que ya casi vamos a saber cuánto va a costar, cómo va a ser y todo esto. Entonces, bueno, ya sabremos. Pero recuerden, de momento tenemos el Snapdragon más nuevo. Tengo una super cámara de refrigeración, los LEDs en la cámara. Y pues yo creo que no nos va a decepcionar porque anteriormente, la verdad es que fue un encanto para todos ese teléfono. Y hasta hoy en día sigue habiendo mucha gente que lo quisiera. Pues esperemos este sí por fin se lance global una versión. O por lo menos que salga con su ROM global y lo podamos tener igualmente que el K40 Gaming. De momento, amigos, esto es todo. Lo que yo les dejo va a ser un super teléfono. Yo estoy casi seguro. Otra cosa que sabemos es que va a ser carga rápida de 120 vatios y una batería similar a la del K40 Gaming en capacidad. Pero se dice que ahora va a tener mejor eficiencia porque va a ser un teléfono con mejores temperaturas, inclusive que su modelo anterior. Pero bueno, amigos, de momento yo los dejo con esta información, con estas novedades. Ya les estaré informando este día que salga, qué tal está, qué tal trae, qué tal viene y los precios también cómo van a estar. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que se la hayan pasado bien. No olviden suscribirse, dejar sus likes, comentarios, cualquier cosa por aquí abajo. Un saludo y hasta pronto.